Y en lo llame tuvo más de 100.000 llamadas en su primer día de implementación. Atención, no es el viejo servicio, es uno renovado que no acepta llamadas de ninguna parte del país si usted se anota y así lo decide. En menos de 72 horas ya tenemos 150.000 inscriptos. Esto lo que hace es un poco refleja la necesidad que había de la creación de este registro. Esto lo dijo ayer el Secretario de Justicia, Julián Álvarez. Estamos dando una respuesta concreta a un problema que sufría la gente. El registro surge de una ley que es la 26.951, crea el Registro Nacional No Llame. Este registro tiene como objeto proteger a los titulares y usuarios autorizados de servicios de telefonía tanto fijas como móviles de los abusos en el procedimiento de contacto, tanto para ofrecer, vender o regalar productos o servicios no solicitados. Ese es un poco el núcleo de la ley. Una de las particularidades de este registro es que es un registro de alcance en todo el territorio del país. ¿Cuál era la problemática que existía hasta ahora? Que había algunas provincias que tenían un registro, pero si era llamada de otra provincia, esa llamada era lícita. Ahora alcanza a todo el país. Es por eso que damos una respuesta integral a todos los ciudadanos del territorio nacional. Los procedimientos son muy sencillos y son dos. Uno telefónicamente, marcando el 146, uno marca el 146, le pregunta a su DNI, si desea dar de alta ese teléfono, marca uno y está inscrito automáticamente. El otro es vía web, ingresando a www.noyame.gov.ar, ahí deja su nombre de teléfono, un nombre, el DNI, y es contactado en las 48 horas al teléfono que dejó cargado para confirmar la inscripción. Lo reiteramos, el número al que hay que llamar es el 146. Cambiamos ahora.